Hola amigos de Youtube, aquí estamos en un nuevo videito de Freddy's Coger Factor Rojas El día de hoy vamos a jugar Freddy's Fire Dejen su like y suscríbanse Para que siga trabajando más de este juego Ya saben, dejen su like y suscríbanse Tenía bajo la Multimedia A ver Ay me invitaron Hola ¿Qué haces? Ya pole Espérame No voy a poner nada Ya dale Ok ¡Gracias! 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 Ahora quinta y enchiramos Collier .- ¿Dónde queda? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbanse! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!